Estos son los artefactos que utilizaban un grupo de manifestantes para atacar a funcionarios de carabineros durante esta noche en el centro de Punta Arenas. Botellas con líquidos acelerantes, listas para su utilización, lograron ser requisadas, además de una resortera. En total fueron 10 los detenidos, entre ellos un hombre por su responsabilidad de lanzar bombas Molotov. Desde la institución aseguraron que buscan mantener el orden y resguardar la seguridad de las personas. Bueno, son situaciones que evidentemente nadie espera, uno lo vive como persona común y corriente, con su familia, con sus hijos, pero también desde la perspectiva de nuestro trabajo, nosotros hemos desplegado el máximo esfuerzo, todos los carabineros con arduas horas de trabajo, pero con la convicción de que queremos un país mejor, de que tenemos que brindar seguridad a los habitantes que de alguna forma no han salido a manifestarse. El comandante explicó que lo que se busca en definitiva es que Punta Arenas vuelva a la normalidad, donde las personas y los comerciantes puedan hacer su vida normal, no teniendo que enfrentar daños millonarios en sus fuentes laborales. Esperemos que los hechos de violencia disminuyan y que Punta Arenas vuelva a ser la ciudad que queremos todos, una ciudad donde la gente se pueda desplazar libremente, donde pueda desarrollar sus actividades en completa normalidad y para eso obviamente que nosotros colocamos como institución, a cargo del orden público, todo nuestro esfuerzo, pero también obviamente que nosotros lo vivimos desde la perspectiva familiar, personal, porque somos personas como cualquiera de ustedes y lo único que queremos es que obviamente estos hechos de violencia disminuyan, que se puedan erradicar y para eso como institución estamos colocando nuestro mejor esfuerzo. En definitiva fueron 10 los detenidos, de los cuales 6 fueron por desórdenes públicos, uno por lanzar elementos contundentes a un vehículo en movimiento, otro por lanzar bomba a Molotov y un menor de edad también por desórdenes públicos. Todos debieron enfrentar la respectiva audiencia de formalización.